Hola compañeros, como ya sabemos los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos que se clasifican como ya explicado en mi vídeo anterior sobre los tipos de lípidos. En este voy a explicaros cuáles son sus principales funciones para comprender el porqué de la importancia de un consumo suficiente de grasas y lo irracional de intentar erradicarla completamente de nuestra alimentación. La grasa es necesaria para la salud en pequeñas cantidades, siendo algunas de sus funciones vitales para la vida humana. La primera función, y seguramente la más conocida, es su función energética, al ser uno de los tres macronutrientes a partir de los que obtenemos energía o ATP necesario para nuestro organismo. De hecho, es el macronutriente a partir del cual obtenemos una mayor cantidad de energía, unas 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Esta es una de las razones de la fobia a la grasa para evitar el aumento de peso, pero no se trata ni de comerla sin límite, ya que su exceso está relacionado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ni de reducirla hasta lo insano, sino de comer la suficiente para cubrir nuestras necesidades personales o según nuestras circunstancias patológicas o deportivas, lo que dependerá del factor de personalización de toda dieta. Si consumimos un exceso de grasa de forma que creemos un exceso calórico, la grasa se almacenará en forma de triglicéridos en las células llamadas adipocitos, formando el tejido adiposo. Estos depósitos se acumularán en diferentes puntos, como entre las fibras musculares, alrededor del músculo y alrededor de los órganos como el corazón, proporcionándole cierta protección al órgano. El punto más conocido es debajo de la piel, es decir, de forma subcutánea, situándose la mayor cantidad en la zona abdominal y en las caderas a grandes rasgos. Por lo tanto, la grasa funciona como reserva energética y como protección para las vísceras. En este sentido, funciona también como aislante térmico protegiendo contra los cambios externos de temperatura. La segunda función principal es su función estructural. La grasa compone la membrana citoplasmática, es decir, la cubierta externa que rodea y delimita todas las células. Esta función la desempeñan los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol. En tercer lugar, las grasas participan en la síntesis de hormonas, destacando las llamadas hormonas esteroideas. También se utilizan para sintetizar ácidos biliares y forman parte de la base para obtener vitamina D. Destaca el colesterol como lípido utilizado en estos procesos. Cuarta, tienen una importante función transportadora. Como su nombre indica, las vitaminas liposolubles A, D, E y K solamente pueden transportarse a través del sistema circulatorio unidas a grasas, ya que no se disuelven en agua. Y esto es especialmente relevante porque estas vitaminas son utilizadas para la formación de importantes moléculas en nuestro organismo. En quinto lugar, quiero destacar que ciertas grasas son indispensables para la vida. Esto es así, ya que con el consumo de grasas obtenemos los llamados ácidos grasos esenciales, los cuales nuestro propio organismo no puede sintetizar y necesitamos consumir a través de la dieta. Estos ácidos grasos esenciales, como explico en el vídeo sobre los tipos de grasas, son el ácido linoleico y el ácido linolénico, los cuales componen ciertas estructuras y destaca su importancia para el sistema nervioso. Si no se consume una cierta cantidad de estos, podrían producirse ciertos trastornos. Los ácidos araquidónico, eicosapentaenoico y docosaexaenoico son también fisiológicamente importantes. Además de estas importantes funciones, las grasas contribuyen a la palatabilidad de la dieta, es decir, potencian o mejoran la aceptación del producto, transportando muchos de los componentes de los alimentos que le proporcionan su sabor, olor y textura. Esta cualidad es utilizada por la industria alimentaria, de hecho, la utilizan con una alta frecuencia y normalmente los lípidos que resisten mejor los procesos a los que son sometidos en la industria alimentaria y por lo tanto son más utilizados, suelen ser los de menor recomendación para un adecuado cuidado de la salud. Y bien, estas son en términos generales las funciones más destacables que realizan las grasas. Como ya veis, eliminarlas completamente de la dieta o por debajo de lo que se considera recomendable puede acarrear serios problemas de salud o desequilibrar diversos procesos. En cuanto a la pérdida de peso, destaco la importancia de reducir y gestionar el total de calorías y no criminalizar alguno de los macronutrientes. Sobre la pérdida de grasa, os recomiendo otros vídeos que encontraréis en mi canal con toda la información fundamental al respecto. Os envío un fuerte abrazo y os animo a ver más contenido como este o de otros temas de nutrición y fitness en mi canal Salud Realista. Nos vemos.